bienvenidos un día más a mi canal soy vivo y sendo y hoy os quería hacer un tutorial completo de alien world cómo se compra wax con qué cartas comprar qué planetas elegir cómo se saca wax a finas cómo pasas de vinanza allí a la billetera de wax vale todo esto vale pero primeramente como siempre que dice quisiera agradecer a todos suscriptores ya somos dos mil ochocientos cincuenta y seis en no des librar y mil seiscientos cuarenta en youtube y 498 en coste v gracias a todos deciros que algún sorteo de 100 lbc es vale todos los días uno de cada mes vale fijaros aquí que lo único que tienes para parte que hacer para participar es poner vuestra dirección de billetera de lbc muy sencillo al final del vídeo bien explicado hasta las condiciones de pues comentar este vídeo que estás viendo ese o todos los del mes cuantos más comentes más posibilidades tienes de ganar vale aquí está mi página web vivo y sendo punto site por si queréis entrar a mi canal de telegram estés para que podáis preguntar las dudas que tengáis o compartir cualquier cosa que creáis que sea interesante para el grupo vale muy bien pues nada vamos primeramente vale porque tenéis que estar registrados en finance vale y en finance vosotros podéis tener wax yo por aquí ya me he enviado vale pero aquí lo tenéis entonces para para enviarlo a vuestra billetera primeramente esta es la billetera que usaremos wallet punto wax punto y o wallet punto wax punto y o ahí es donde os descargáis la billetera de wax si os la instaláis vale y estar sería vuestra dirección entonces si tenéis que yo tuviera que enviar wax aquí copiaría esta dirección me iría aquí a retirar y pondría esta dirección claro vale no es preciso poner memo todas las cuando siempre os piden un memo si no sé así tú donde lo vas a enviar no te da ningún memo no te lo pide o no te lo quiero decir no te lo dan quiere decir que no se necesita pero si tú cuando tiras a enviar algo a recibir algo en la dirección de recepción te sale un memo pues evidentemente úsalo aquí no hay ningún memo vale pues sólo yo pero a ver nada pues mira coges y copias la dirección y ya está vale no hay ningún memo como podéis ver entonces lo pegáis ahí y decís aquí opcional máximo los cinco enviar vale ser sencillo le daríamos a enviar a ver perdón qué dice por favor introduce la cantidad vale sí vale nos van a cobrar 1,5 wax de comisión vale entonces coges lo enviáis y ya tenemos wax aquí vamos a ir rapidito porque si no sólo ya tenéis wax vale ahora lo que tenéis que hacer es comprar los cartas si no tenéis cartas vale vamos a ir desde cero vale pues nos vamos aquí atomic hub wax atomic hub punto yo al market y aquí vamos a elegir el envuelvo que no nos salgan de las otras colecciones y lo que tenéis que hacer primeramente es comprar herramientas vale entonces las más comunes suelen ser bien la podéis elegir aquí también un rarities all signs all listing aquí tools vale sólo quiero que lo sacas porque la lamp no la podéis comprar porque es carísima yo tampoco tengo armas podéis tener pero las armas la crew wall y la faces wall si faces wall que son los avatares pero creo que te dan uno cuando entras en alguien vuelve vale si no te lo dan os tenéis que coger uno ahí que son baratísimos vale vais aquí luego es price a ver pero si aquí price lo ves pero no al revés y saldrán por muy baratos elegís el típico chico la chica este rubio 0,02 wax o sea un céntimo vale vale o sea que si os hace falta os lo comprad ya tengo varios de estos así que no lo voy a comprar compraremos alguna tool y así veis cómo se compra vale tenéis que tener tres creo que con una puedes mirar pero hay tres slots o sea que si compras tres herramientas pues mejor bueno la pala siempre lo más barato compramos una pala para que veáis cómo funciona me va a costar 0,13 wax lo cual son cuatro céntimos creating transaction no sé vamos a probar con este vale este sí se ve que aquella lo habían vendido vale pues te compras una pala por ejemplo te puedes comprar tres palas creo que se pueden poner tres herramientas iguales ahora no me acuerdo porque había que hacer un truco no sé qué pero bueno veo que aquí muchas vamos a poner ni west y vemos que por esta nos piden 4 wax aquí 1,99 wax mira lo que vamos a hacer es buscarlo standard capacitor vale lo buscamos aquí y buscamos y buscamos price lowest y nos saldrá el más barato este es bastante bueno el standard capacitor ahora os diré por qué porque tiene unas características en las cartas que ahora os diré las características dentro de las cartas para que sirven si quiere salir pues nada no no sé por qué me sale tendría que salir standard capacit capacitor pues no sé qué estar haciendo mal pero creo que lo encuentra vale lo quitamos un momento porque si no standard capacitor si es que se llama así porque no me lo encuentra esta es muy buena también el standard drill lo voy a buscar tío esto no puede ser hombre ahora habrá que decirle price lowest si está me tiene que decir cuál es el que tiene menos precio vale este es bastante bueno vale porque tiene 2 de martillo tiene 0,7 de probabilidad de neft y uno de power vale pues nada como veis vale 7,90 dólares en la cartita aún o sea que aún siguen valiendo dinero mis cartas por lo que veo las que tengo esta no me la voy a comprar pero voy a voy a comprar el estándar el estándar pongo cap de capacitor y después de estar un rato buscando pues nada creo que voy a comprar este porque he visto que es el más barato que son 35 céntimos tampoco hace falta estar buscando aquí una hora vale lo hemos comprado también un estándar capacitor el drill aquel y la pala yo creo que esos tres serían los ideales para comprar vale ya los tenemos vale ya lo que nos vamos a hacer es que nos vamos a ver que realmente los tenemos en nuestra billetera nos vamos a nuestra billetera de wax ponemos donde nfts your inventory veis ya me salen estos dos que son los que hemos comprado vale perfecto pues como ya los tenemos nos vamos a alien world vale y esta es la nueva configuración vale fijaros que aquí en all me salen las tres me salen avatares me salen armas minion creo que todo eso ahora mismo no funciona para nada quiero decir no no sirve tenerlo no te da más ni menos que yo sepa eh pero lo único que necesito son tres tres herramientas y un avatar lo demás es para para siguientes cosas que van a hacer creo que para los planetas de binance que van a hacer y bueno toda la historia esta nueva que que iban a hacer y se ha quedado todavía en el aire pero si que es verdad que acaban de cambiar la interfaz y está muy atractiva y el juego sigue teniendo mucho potencial así que yo eh sigo apostando por él vale yo no voy a tengo mil ochocientos veintiséis triliun como podéis ver y no he vendido ninguno lo estoy aguardando porque por si pega un subidón bueno entonces vemos aquí que tenemos varias cosas podemos ver el equipamiento avatars las armas las tierras que no tengo ninguna cuando me quise dar cuenta de este juego lo que va en una tierra ocho mil dólares diez mil dólares hoy en día seguramente siguen valiendo lo mismo lo puedes ver aquí mira veis vas aquí a tommy hub y en vez de elegir tools eliges land a ver que vale lo mínimo mira la más barata a ver vamos a ver la más barata price lowest la más barata vale siete mil cuatrocientos sesenta y siete dólares una tierra que el juego sigue teniendo cosas interesantes bueno en fin yo no tengo ninguna tierra no pude llegar a comprarlas entonces si tú en el equipamiento aquí puedes cambiar ves le das aquí y puedes cambiar el equipo las herramientas el planeta y la tierra vale vamos aquí primero y ves aquí dice que puedo cambiar esta por ejemplo la pobre estas tres son buenas me costaron dinero una veinte dólares otra igual cuarenta y una me cayó un dropaje y creo que no me ha vuelto a caer ni un NFT más pero de vez en cuando te dan algún NFT o solían darlos vale entonces por ejemplo estas son buenas no las voy a cambiar por las que he comprado pero todo lo mejor eh le decimos remove se abrirá la billetera de wax eso no lo estáis viendo vosotros vale no lo estáis viendo se abre la billetera de wax para interactuar con nosotros vale aquí le damos a probar como cualquier otra billetera y ahora nos dice que si queremos poner otro si quiera si quiera vale solo me deja agregar vale vale aquí me dice si quiere agregar esta carta vale y yo la acepto y la vuelvo a poner que pasa que yo he comprado cartas veis vamos aquí a inventory y no me salen aún las que he comprado es una cosa que suele pasar en wax que le cuesta un rato encontrarlas vale no os extrañen si habéis comprado algo y tarda una hora en aparecer en vuestro en vuestro inventario por tanto ahora mismo no lo puedo enseñar pero bueno es ahí en equipment aquí in use ves está en uso lo puedes cambiar cualquiera de ellos y cambiar por las que o poner las vuestras las tendrías que equipar desde el principio habría unos huecos aquí con un más como hemos visto ahí lo pondría en vuestra carta vale luego cambiar de planeta yo estoy en eyek ahora pero podría ir a otro planeta le doy ahí por ejemplo a vélez min en vélez y ahora te dice que elijas las coordenadas etcétera etcétera y eso como se elige pues a ver lo tengo por aquí es una locura la de cosas que tengo ya aquí dentro del ordenador creo que es esta uy what esta que es grosso hace poco eh mmm era esta bueno hay un montón de páginas de estas por aquí tengo esta que es para las herramientas para saber cual es elegir cual es combinar están muy bien todas estas páginas que han hecho pero es que yo quería poner aquella coño ha pasado a ver joder macho pero si la usé ayer la madre que los parió flipa a ver creo que había alguna más por ahí a ver creo que había alguna más por ahí a ver es yo dice que no no sabe si tengo que me lo de no lo sabe login le doy y no se conecta no sé qué está pasando pero es que era hacer un vídeo macho y luego salen mal las cosas esto sí esto es lo que han reclamado otras personas vale pero no sé por qué no me no se me conecta con la billetera con la billetera debería estar conectado realmente porque si estoy conectado a todo lo otro eso eso qué quiere decir no lo entiendo esto qué significa que puedo que puedo puedo reclamarlo por esa persona o sea que puedo reclamar esto approve no sé bueno ya lo veré luego a ver si me parece a ver si me lo están cobrando pero no me han pedido nada lo que parece eso que que la gente ya no reclama sus nfts y están aquí para reclamar reclama por este como no lo reclama reclámalo tú como este no lo reclama reclámalo tú creo yo que es eso no vale en fin no sé lo de los planetas no sale vale no sé por qué pero hay páginas que son para elegir la mejor zona para minar entonces tú eliges el planeta y te saca a ver cuáles son las estrellas pero ya que no sale aquello pues lo haremos como a mano entonces yo por ejemplo si estoy en Vélez pues fíjate este minaría 1,8 0 de POC y 1,8 de probabilidad de que caiga el nft y luego por 2 el tiempo de carga por 1,7 el tiempo de carga por 2 el tiempo de carga eso es el tiempo que va a tardar entonces elegir uno que esté en consonancia por ejemplo este va a minar 1,5 tiene 1,9 de probabilidad que caiga el nft y tarda por 2 en la carga pero cobra un 20% de comisión entonces ah mira aquí ya puedes poner las coordenadas pero no puedes buscar como en la página esta que te digo yo que puedes buscar por comisión los que tengan solo 1% de comisión que mira ese es interesante por ejemplo ves tiene 5% de comisión para el propietario de la LAM 1,5 de minado multiplica por 2,1 y 2,2 de probabilidad de que caiga el nft 0 de POC que ahora no me acuerdo muy bien lo que era trabajo o algo así vale o sea que es bastante interesante pues es que lo que hacéis es elegir el planeta que más os convenga yo me quedo allí porque eso eh ah vale bien después de elegir el planeta te deja elegir tierra vale si voy aquí a Magor y lo eliges te dejará elegir tierra pero si luego pusiera por aquí solo elegir tierra bueno está donde estaba antes porque porque se ha quedado ahí colgado en Vélez pero yo supongo que estoy en Ejek y quiero elegir tierra vale bueno volvemos al principio Inventory y le vamos a dar a Minar una vez ya tenéis uno de estos que seguramente os lo darán y tres herramientas colocadas lo otro da igual creo vale de momento da igual por lo menos hasta ahora lo que tenéis que hacer es darle a Minar Claim se os abrirá la billetera que no lo estáis viendo aquí al lado le damos a Approve y me dice que hemos minado 0,05 jaja nada a veces me minas 0,5 0,1 1 1 1 entero no suele 0,8 0,2 0,1 0,2 normalmente me está pasando a mí y da igual donde cambies porque va cambiando el rating de Mineo en el planeta en todos los planetas al mismo tiempo en tiempo real es decir o sea que si tú te pones a Minar en un sitio porque has visto las características buenas de ese sitio es posible que cuando vayas a Minar al cabo de una hora ves de aquí una hora y 17 ya haya cambiado o sea que es mejor quedarse en un sitio y ir mirando todo rato y ya te tocará uno bueno de vez en cuando uno bueno y uno malo es lo que te suele dar vale bien y quedaba por explicar cómo retirar vale cómo se retira pues nos vamos aquí a esta exchange que se llama Alcor WaxAlcor.exchange vale y os conectáis a vuestra WaxClowWallet aquí podrá conectar conectar a WaxClowWallet vale os conectáis os vais aquí a swap y queréis hacer un swap por ejemplo entre Trillium que es la moneda que minamos allí Wax pues por ejemplo 5 no quiero 5 Wax vale 7, 8 aquí por ejemplo 8 vale 8 Trillium serían 5 Wax vale ostras que estuvo bastante bien la equivalencia para haberlo cambiado pero bueno no lo quería cambiar yo confío en Trillium que puede volver a tener una capitalización importante llega a los 700 millones 700 millones de dólares casi 1000 millones que era lo que tenía la DeFi al principio de todo del verano pasado o sea una cosa increíble increíble lo que estamos viendo vale haces el cambio ya tendrías aquí las monedas que tú quieres enviar a Binance entonces lo que tienes que hacer es en Binance hacer un depósito vale nos vamos aquí de retirar moneda y nos vamos aquí a Wax buscamos Wax aquí y decimos depositar igual que hemos retirado antes depositar Wax se necesita un memo y una dirección vale muy bien ves aquí sí que te da un memo y una dirección entonces lo tienes que usar vale pues nada a dónde lo quieres enviar pues aquí en Binance vale esta es la dirección copias copiaríamos le diríamos aquí a Send queremos enviar Wax tanto queremos enviar de Wax pues queremos enviar 5 Wax vale le decimos siguiente y le decimos la dirección que nos escribimos la dirección Wax on Binance vale y le damos al memo el memo para que es para que sepa que soy yo porque seguramente tienen esta dirección para todos pero usan cada memo es diferente para una persona entonces yo con ese memo lo pongo aquí vale y entonces me enviaría los Wax le damos a siguiente que ya lo hice ayer vale para un vídeo de tiktok por cierto que me lo me lo banearon porque yo no doy consejos de inversión yo lo digo aquí siempre tengo un descargo de responsabilidad al principio de los vídeos pero en tiktok no y se ve que hay que decirlo se ve que tienes que decir cada vez que que tienes que tener un descargo de responsabilidad bueno en fin y tendrás más cuidado para que no me baneen estos vídeos de hecho este vídeo lo compartiré ahora luego en tiktok lo comentaré que lo he hecho y que lo he subido a mi canal vale entonces bueno lo enviaríamos y al cabo de un rato nos llega aquí que es lo que pasó ayer nos llegan ya los 5 Wax y ya los tenemos aquí en Binance vale y creo que lo he explicado todo lo mejor que he podido dejaré en la descripción del vídeo las páginas que tengo yo para para Alienwall vale porque no sé por qué no funciona si ayer mismo la usé esa página te deja elegir el planeta y te enseña todas las tierras las comisiones el tiempo de carga y eliges la que más te convenga esperemos que cuando lo ponga en el enlace lo veas y que funciona un saludo compañeros espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos nos matéis mucho entrenando y hasta luego vivos primeramente quería advertiros de los estafadores que hay en internet últimamente proliferan mucho este tipo de estafas se hacen pasar por youtubers o creadores de contenido y se ponen en contacto con tus seguidores para pedirles dinero así que tener mucho cuidado siempre nunca deis vuestras contraseñas nunca deis vuestras llaves privadas y sobre todo nunca le deis dinero a nadie normalmente cualquier youtuber o cualquier creador de contenido nunca se pondrá en contacto contigo para pedirte dinero así que tened mucho cuidado todos los días 1 de cada mes hago un sorteo de 100 LBCs en streaming en la plataforma de Odyssey Library que tienes que hacer para participar pues comentar los vídeos del mes en curso poniendo tu dirección de billetera de LBC y el día 1 haré suerte en streaming y si sale tu comentario pues te daré una propina de 100 LBCs también quería hablaros de mi novedosa página web donde podéis ganar criptomonedas gratis contactar conmigo entrar a mi canal de telegram o entrar a la sección de juegos cripto así que esto es todo amigos